Primera de Pedro 3 1 de la misma manera Esposas obedezcan a sus esposos si algún Esposo no le crea la palabra de Dios no Le creo la predica el pastor ese pastor Que va pura paja tranquilo podrá ser Convencido sin que se le tenga que decir Una sola palabra Si no a través de la conducta de ustedes Quiere decir que la conducta de la Esposa puede más que la predica de Cualquier gran predicador Escuche la clave verso 2 al ver la forma De ser santa y respetuosa de quien Ella esposa de un secreto nosotros los Hombres nos dejamos llevar por lo que Vemos El hombre está viendo el partido y eso Pasa a la esposa y le hace así El hombre hace Porque el hombre se deja llevar por lo que Ve no use sólo ese poder para lo sensual O sexual usa ese poder para que él vea Que al lado de él hay una mujer de Respeto hay una mujer de honor hay una Mujer que es una promesa y la cumple hay Una mujer que él dice no la puedo encontrar En ningún otro lugar porque los hombres Nos dejamos llevar por lo que estamos Viendo Y al ver una mujer respetuosa saben que me Enamoró a mí en la pastora su sencillez Su inocencia La actitud del corazón se refleja en el Rostro Esas fracciones físicas mujeres a nosotros Nos destruyen No hay peor cosa para un hombre que ve a la Mujer levantando la ceja hasta aquí O torciéndole uno los ojos Mejor mementar a la madre Mejor Ahora en la casa hablamos desgraciado Y usted haga que nosotros que todo está Bien y cuando llegan a casa nos Confrontan Pero empiezan a hacer gestos en la Ya echaron el rato pero ya está amargado Otra vez está amargado Ni sé lo que hice y está con esa cara ¿Por qué? Porque nosotros los hombres Necesitamos aprender a escuchar a Nuestras esposas Dios le dijo a Abraham Abraham en todo Lo que Sara te diga escúchala no dice Que la obedezca dice que la escuche Yo aprendí que algo de lo que mi esposa Dice me va a servir A veces la mujer lo único que quiere es Que tú la escuches y le va a dar un Consejo cuando escuchas cuando conectas Tu oído con las palabras de tu esposa Conectas tu corazón con el corazón de Ella y cuando una mujer se siente Conectada en su corazón estará Dispuesta a entregar todo lo que le Pidan La mujer ejemplar dice proverbio 12 4 Hace de su marido un rey Sabes si tú tienes un rey en casa es Porque tú te convertiste en una reina Y si hay un rey y una reina es porque Hay un palacio Y en un palacio hay honores en un palacio Hay principios y valores pero miren lo que Dice Pero la mala esposa lo destruye por Completo Conviértete en una reina tratando a tu Marido como rey porque si tú tratas a tu Marido como rey es porque tú eres una Reina La mujer sabia que dice la Biblia Edifica su casa Miren ustedes jovencitos miren Ustedes van a ser tremendas esposas Aprendiendo eso desde ya Donde quiera que estén sus esposos ya Están siendo bendecidos por ustedes Estar sentados aquí Vengan los cinco Esos cinco Esos cinco van a tener matrimonios Exitosos No es mentira Que como era de mujeres yo no sé usted Por qué hizo así Digan conmigo fuerte lo que hay en casa No se busca afuera Hijos Obedezcan siempre a sus padres Digan cinco minutos y termino Porque eso es lo que agrada al Señor Aquí viene una revelación para todos Porque todos somos hijos Aunque nuestros padres estén viejos Canosos y molestos En la obediencia Ojo está esta frase Y se los puse en las pantallas grandes En la obediencia Hay cobertura En la obediencia y bendición Y en la obediencia y éxito Tú no obediencia y no se los puse en la obediencia Tú no obedezcas a tus padres Porque ellos dicen Presta atención por favor Obedezca a sus padres por amor a usted mismo Porque cuando usted obedece Usted mismo se protege Nunca diga voy a hacerlo para que deje de hablar Hágalo Hágalo Porque usted se quiere proteger Porque ahí es un principio que te protege Y padres profetícelen a sus hijos cosas buenas No sólo cosas malas No se sube ahí porque se cae Y se cayó Y usted saca el pecho y dice Se lo dije No ande con esa mujer Porque si no mire le va a pasar esto Le pasó Mío yo se lo dije Aprenda a profetizarle a sus hijos cosas buenas Y decir hijo Vas a ir a la universidad Te vas a graduar Y vas a ser un gran profesional Y cuando llegue con el título universitario Vas a sacar el pecho Y le vas a decir Te lo dije Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario muriendo Estaba María su madre Viéndolo morir desnudo Yo no imagino el dolor de María Su madre viendo a su hijo morir Y Jesús ahí en ese momento Siendo Dios en carne Se volvió otra vez hijo Y le dice mujer He ahí a tu hijo Refiriéndose a Juan Su mejor discípulo Uno de sus discípulos más queridos Y le dijo Juan He ahí a tu madre Y de aquel día Juan El discípulo Jesús agarró a María Y se la llevó a su casa Y la cuidó como su propia mamá Y cuando María murió Juan se encargó de todo lo de ella De los doce apóstoles ¿Cuál fue el único apóstol El que murió viejo y lleno de salud? Juan ¿Por qué? Porque sobre él lo alcanzó Aquella promesa que dice Que el que honra a padre y madre Tendrá largura de días Y todo lo que haga le saldrá bien La honra a los padres No es por como ellos fueron De hecho hay padres Que merecerían que un hijo Ni tan siquiera les dirija la palabra Pero uno no lo hace porque se lo merecen Uno lo hace porque uno Se lo merece Luego Pablo nos da un consejo A nosotros padres Y nos dicen padres No sean tan exigentes con sus hijos Para que ellos no se desanimen Señoras y señores No tenemos No tenemos dioses de hijos Algunos tienen diablos No digo yo Algunos tienen No hay hijos perfectos ¿Se acuerda cuando usted aprendió a caminar? ¿Se acuerda usted Pastor Michael Cuando usted aprendió a caminar? ¿No se acuerda? Se pegaba chichotas aquí Se raspaba las rodillas Llegaba con los dientes partidos Se llevaba un montón de golpes En la cara Mira el testimonio Que Dios la dejó ¿Verdad? Y los papás decían No papito No, no Déjelo Los golpes que se está llevando Será la única forma Que lo enseñen a caminar Cuando tu hijo comete Un error grave No lo señalen No lo pisoteen No le digas inútil No mande a sus hijos a callar Ustedes que tienen niños pequeños No le diga ya cállese A un hijo no se le habla así Un hijo cuando comete un error Hay que ponernos al nivel de él Y darle amor Porque el amor cubre Multitud de faltas Y una vez que vuelva en sí Que se restaure Edúcalo y fórmalo Para que no vuelva a cometer El mismo error ¿Por qué no quinquenzo al nivel de él Ocho por fi